Una semana marcada por el calor, las temperaturas van a ir subiendo durante los próximos días, pronóstico para hoy lunes y como vemos los colores rosáceos van a más a lo largo de la semana, sobre todo a partir del miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De hecho, a partir del miércoles ha activado la Agencia Estatal de Metrología un aviso por episodio de altas temperaturas con valores máximos en el centro y en el sur del país por encima de los 40 grados, unas máximas que en el norte a partir del miércoles también podrían llegar hasta los 35 grados. Hoy, por tanto, jornada calurosa, principalmente en el Valle del Ebro, en zonas del sureste del país, pero las máximas por encima de los 33 a 35 grados también van a ser frecuentes en el centro peninsular y en las Islas Baleares. En cuanto al estado del cielo, pues situación hoy muy tranquila, dominada por el sol en buena parte del país, seguimos con nubes y algunas lluvias en el oeste de Galicia, por ahí rozan los sistemas frontales y nubes de evolución en zonas montañosas, principalmente en puntos de los primos con algún chubasco disperso. Pero en general, como decíamos, la jornada de hoy viene marcada por el sol, y por unas temperaturas altas, calor que va a continuar, como decíamos, hasta finales de semana.